Y Harvester Nos ven we Yo creo que habría que ir no? Si, vamos a organizarnos por un lugarcito Quien va hacia adelante we Y a la Punisher habría que hacerle un 2 contra 1 también O al Mastodon Si, si Pues ya voy entrando yo, diga Estamos yendo, estamos yendo Ya tiene 2 menos, ve la Punisher Eh, el Lancero ahí atrás La Punisher está atrás Ya voy a estar muerto yo we Pero el Mastodon ya le zafé a uno we Me chigó el Scorpio Me ocupa ayuda zorritas A ver, a ver El Scorpion no me le queda... Bueno le quedan 2 El Mastodon no me le queda 1 we Quita la verga puchis corvo Ahí está Está armado ese wey? No No? 30 puntos ese wey Quien era? El Punisher? El Lancero supongo? Si, si, es que no disparo apenas El Punisher Se van a poner araña ahora todos Ripper, Ripper, Ripper Punisher Dos Capcanes wey? Dos Ripper, tres Ripper Una, dos Y una Punisher Ya no hay Mastodon no? Ya no hay Mastodon No No A la Punisher habría que hacerle 2-1 eh Si Si Pero el peor es que si le haces 2 2 a 1 wey El otro wey te caga wey Si, pero solo le puede pegar a uno Cae un poco más el Punisher Mj También También Quiero me ir por izquierda eh De la suave le entro por el derecho Paso por detrás de ellos y los volteo eh, para que entren ustedes Bueno wey se están tirando para atrás Ya entramos Ya entramos Ya voy a entrar Entren que están volteando conmigo eh Dale 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 Si te saque la mina Si te saque la mina Te saque una Ripper a uno Ya agarre este Ya agarre este wey Ya le sape una wey Dale que a mi me lo me trae Ese ya no Ya lo la diece Era un poco tocado Osea hay uno que le queda una tambien El morado Listo El moreno El moreno yo te dejamos No, no, no Queda una entera y una tocada A la Punisher le queda una abajo nomás Listo Todos al Mr.Cookie wey Al Mr.Cookie Acá yo tengo a este gordo de mierda que me está chocando acá Me está rinchando las pelotas Gordo puto Está yendo eh, está yendo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Yendo rápido Buena, 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 buena Ahí les he costado a la izquierda ¡Ni! Corre po- Corre porque ese puto Ripper es una bestia Jejejeje Hace un puro puto daño de mierda ¡Mierda! ¡Está a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Ahí lo vi, lo vi! ¡Está re cagado el güey también! ¡Dónde se va a Rier, güey! ¡Ay no mames, no te choques el pendejo! ¡No mames! O córrele, córrele, que sea empate. Pero nada, no aguanto todo si no tenia el fluido. Me tendes que poner hasta la incineradora. Voy a seguir con la... No, no, seguí con la... A ver, equipo. Yo igual tengo un incinerador cargado, güey. Ajá. Sí, señor. Ajá. Ajá. Sí, en realidad no van a salir demasiado. Entonces, ¿qué? ¿Les capturamos, no, güey? Se van a quedar hasta allá los putos. Y si no, que salgan un poquito, ¿no? Pues quieren que salgan un poco. Quieren agarrar un punto y salgan, para que no nos den la madre. Sí. Ahí está. No, no. Tendremos que esperar a que entren a base o algo. Sí, que entren un poco, güey. Sí. Pero mira, se están haciendo igual para atrás, güey. Sí, tenemos putos, ¿no? También podríamos hacer que... Se están ganiendo dos para acá, güey. Se están moviendo dos y dos. Vamos a agarrar al que está acá en el medio. ¿Cómo? Nada. Este no. El... Ah, más de estos. Yo hago el fomino. Oh. No. Me veía que se acorralaron, güey. No. Ya salí yo. No estoy muy lejos, güey. Después es muy lejos, güey. Avise que se van a ir a la verga. Bueno, ya hay que entrar usted primero ahora, yo estoy tocado. Yo estoy puteado también, güey. Ah, ese, ese, muy bueno ese. Ya tengo una briga en menos. Ah, güey, ¿con qué me fui a atorar, güey? Es una mamada, güey. Esa mamada de que te atores con cualquier pendejada, güey. Vale que te he atrapado, vale que te he atrapado, güey. Bueno, vaya usted que yo muero, ¿eh? Yo muero. Sí, boludo. Y uno está entero y dos un poco tocados, güey. Lo malo es que es el Punisher, que está casi nuevo. Bueno, tiene que bajar el Punisher y cuidado con la base, con los puntos. El morado es el más tocado, ¿eh? El morado es el más tocado. ¿Qué? Ya tiene una menos. Escudo, escudo. Bueno, a ese, a ese que tiene uno más. Sí, se ha ido lo más para matarlo más rápido. Al... Al... Ahí está, uno menos. Ya está. Buena, güey. Qué buena, cara de verga, buenísima. Sí, sí. Así es, estáis documented.